Y Llegó Arno Peines He creído, olvidado, el pasado y aún no he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado, el pasado y aún no he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Es aquí que hay desesperado que tengo un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Es aquí que hay desesperado que tengo un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que detrás de beber el tener un beso de tu amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste beber el tener un beso de amor Desde aquel día inesperado que tengo un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Desde aquel día inesperado que tengo un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Ya irá Ya irá Ya irá Desde aquel día inesperado que tengo un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Desde aquel día inesperado que tengo un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste beber el tener un beso de tu amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste beber el tener un beso de este loco Yo creo en el mar, creo en el baile de tu cadera Creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Creo en la luna y en el solecito que te acompaña Creo en tus labios, creo en mi pueblito Creo en la montaña, creo en la curva y creo en tu alma Yo creo en tus besos, creo en mi música y en tus caricias Yo creo en tus sueños, creo en tus manos, creo en el fuego Creo en el canto de una quena, creo en mi corazón latiendo por ti, tierra morena Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encaselado en tu corazón El sonido joven de la cumbia Cumbia Los cantantes Y mi amor sigue encaselado en tu corazón 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 Gracias.